Uy, qué rico este cafecito, pero me lo sirvieron muy caliente. ¿Qué estás haciendo, amiga? ¡Chichuca, me quemo, me quemo! ¡Ay, pero qué te pasa! ¿Por qué eres tan imprudente? ¡Me asustaste! ¿Imprudente yo? No, sino que hay que saludar con mucha energía. ¿Qué, vamos a salir o qué? Ay, ¿para qué voy a salir con ustedes? Si cada vez que salgo me hace quedar mal en la calle. Ay, no, te prometo que esta vez me voy a comportar como un angelito. ¡Vamos, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, está bien, espérame, cambio la ropa que me untaste de café. Ya vuelvo. Amiga, déjame contarte. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la risa si todavía no te he contado nada? ¿Pero qué pasó? ¡Cuéntame, cuéntame! Ay, está bien, está bien, pero no voy a hacer escándalo. Mira disimuladamente al señor que viene caminando detrás tuyo. A ver... ¿Él? ¿Cómo caminar? Señor, es que mi amiga dice que usted camina raro. Te dije que no seas imprudente. Ya no se te puede contar nada. ¿Cómo así que ustedes están burlando de mi caminado? No sean groseras, respeten. Y de por cierto, ¿por qué camino cojo? Ay, amiga, lo primero que te dije y lo primero que hiciste es que te dije que voltearas a ver al señor disimuladamente y volteaste ese pescozo como el exorcista. Ay, ya, amiga, tú sabes que ya soy muy extrovertida. Además, si vamos a hablar mal de alguien, a mí me gusta decirle las cosas de frente. Por ejemplo, ¿te acuerdas del Facundo ese? El que se pintó el pelo, dizque, para parecerse al Justin Bieber y terminó pareciéndose el Osito Perú. No, ¿cómo vas a decir eso? A él le quedó muy bien el pelo. Yo también quisiera tenerlo así. ¿Qué va? Eso parece un pollo quemado. Para mí que se le moja la canoa y está jugando a los dos bandos. Que no, no digas eso, mejor cállate. ¿Y por qué me tengo que andar callando? Espera un momentico, este cuerpo es mío. Señorita. Espera, espera un momentico. Yo hago lo que se me dé la gana. Ey, señorita. ¡Que deje de interrumpir! ¿Facundo? No puedo creer que estés inventando cuentos de mí. Y lo peor de todo, a mis espaldas. Ay, Facundito, yo solo estaba bromeando. Ese pelota quedó bien bacano. ¿Por qué no me dijiste que estaba ahí? Pues si te estaba diciendo todo el tiempo. ¿Usted qué es más despistada e imprudente? Bueno, bueno, ya. Dejen de estar peleando. Y para la próxima vez que quieran inventar un chisme mío, pues pregúntenme. Para eso estamos entre amiguis. Ay. Ay, el Facundo se nos reveló. ¿Quién iba a imaginar eso? Sí, increíble. Por eso no podemos hablar mal de las personas. Porque ¿qué tal estén detrás de nosotros? Sí, y qué vergüenza. Y ya que nadie viene por acá, yo sí te voy a contar de alguien que me cae pero mal, mal, mal. ¿Sí? ¿Y quién será que te puede caer tan mal? Cuente, cuente. Ay, pues esa milagros. Es más, creída. Eso se cree en la última Coca-Cola del desierto. ¿Milagros? No, no me acuerdo quién es. Esa chorosita flaca patas de garza. Eso parece que anda flotando. Me cae pero mal. Ah, sí. Yo como que me acuerdo. La he visto por ahí. Sí, sí, sí. Te cuento, pero eso sí. No me vayas a hacer quedar mal, ¿oíste? No, ¿cómo crees? Y las amigas para eso estamos. Vea. Calladita. Vea, vea, amiga. ¿Esta es la que te cae mal? Venga, venga, para que se peleen de una vez. Uy, ¿cómo así que te caigo mal si ni siquiera te conozco? No, no, no. Eso es mentira. Te dije que no me hicieras quedar mal, imprudente. Ah, pues uno tiene que decir las cosas de frente. Vea, ahí está. O es que le da miedo. Sí, sí, sí. Dígame las de frente, gallina. Píntemelas que yo se las coloreo. No, no, no. Todo esto es un malentendido. Yo no quiero tener problemas. Y usted venga para acá que voy a arreglar esto. ¿Cuántas veces te tengo que decir que dejes de ser imprudente? Eso no te trae nada bueno en la vida. ¿Entiende? ¿Entiende? Pues yo soy así. La queso, la queso, porte. Antes deberías apoyarme. ¿Cuál apoyarte? Ya estoy cansada de esta situación. ¿Sabes qué? Dejamos de ser amigas. Ah, listo. Tras de que uno la defiende. Después no vaya a venir aquí chillando. Suerte. Sí, sí. Vete, uchi, uchi. Que no me vas a hacer falta. Ay, me hace falta, mi amiga. No debí pelear por bobadas con ella. Si ella es imprudente, pues debo quererla, sí. ¿Te hice falta? Pues aquí estoy. Sí. Ay, amiga, qué bueno que volviste porque tengo todos mis secretos aquí atorados y no tengo a nadie que contarle. Tú sabes que puedes contar conmigo. Cuenta, cuenta. Está bien, te voy a dar la última oportunidad, pero eso sí te lo ruego, te lo suplico. No me vayas a hacer quedar mal. No vayas a andar de imprudente. No, no, no. Si yo ya cambié. Cuéntame. Mira este chico que tengo agregado aquí en el Facebook. Es el que me gusta y me derrito por él. Ah, sí. Se ve como de tus gustos. Pero cuéntame más, cuéntame más. No, pues que todas las noches lo veo sentado comiendo empanadas de tripa de pollo. Y es que quisiera ser la novia de él, pero no sé cómo decirle. Ah, pues sencillo. Díselo de frente porque aquí está. Ay, pero tú no aprendes, ¿no? Pero esta vez sí te acabo. Te acabo, te acabo. Ah, sí, me vas a acabar. Pues alcánzame si puedes. Espérate, espérate.